El loro gris de cola roja, o yaco, se distribuye en el oeste y centro de África. Suelen ser sedentarios de amplias extensiones de bosque ecuatorial. Capaces de imitar sonidos a la perfección, llegan a imitar la voz humana caracterizando acentos y timbres de vocalización. Sus poblaciones están en declive en la naturaleza y es necesario investigar sus números y sensibilizar a las poblaciones humanas donde habitan. Bajo cuidado humano, son muy conocidos en todo el mundo y se reproducen de forma relativamente constante. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy, donde se realiza investigación continuada de esta especie a través del Instituto Max Planck.